Este es el momento en el que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, llegaba esta mañana a la Audiencia Nacional Española para declarar por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Fue el primero de los nueve miembros del gobierno cesado que han optado por presentarse a la citación judicial por los mismos cargos. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido el gran ausente, se supone que está en Bélgica junto a otros cuatro consellers. Es más que probable que el fiscal pida que sean detenidos y entregados a las autoridades españolas. Minutos más tarde llegaban al Tribunal Supremo los miembros de la Mesa del Parlamento que, con su presidenta Carme Forcadell a la cabeza, permitieron la votación para declarar la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre. El tribunal, que les reprocha los mismos delitos que a los miembros del gobierno, ha decidido retrasar su declaración hasta el próximo día nueve.